Después de haberme brindado la dicha de tu presencia Querida te has marchado sumiendo mi alma en dolor El corazón destrozado suspirando esta docencia Porque te amé con demencia, me niegas hoy en tu calor Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido Y olvidarte no he podido, vuelve, vuelve mi querida Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma Vuelve querida del alma a alegrar mi pobre vida